Bienvenida, Johanna Oberig. Gracias. ¿Así se pronuncia tu apellido? No. Más o menos. Pues vamos, edúcame. ¿Cómo es? El buen sueco. Dale. Dile, Luis. Dale. Johanna Oberig. Eso mismo. Eso es. Oberig. En puertorriqueño. Y cuando a ella le dicen que se hace la sueca, ¿por qué? Porque es sueca. Exacto. Y es la directora administrativa o la editora, no sé cuál es el... Dice managing director en inglés. La editora en jefe es Ayola Villereya y yo soy la presidente de la compañía. La que firma los cheques. Es importante saber quién es quién. Ayola está aquí también, bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Y ambas son las que trabajan con Metro, el diario... Más grande del mundo. Ella es grande, ella es sueca y... Y se vende bien, ¿verdad? Se vende bien el periódico. Pues sí, porque están en cuánto, 127 países. 23 países. Estamos en 23 países, en 150, más de 150 ciudades. Y en Latinoamérica estamos en 8 países. Y es un producto sueco. O sea, la matriz está en Suecia. Exacto. Bueno, Metro lanzó hace 17 años en Suecia y fuimos el primer periódico diario gratuito. Así que nosotros somos los expertos y llevamos 17 años haciendo esto. Y bueno, ya desde el 25 de octubre Metro está en Puerto Rico. Cuando vendieron el periódico, o sea, el periódico es gratis, pero cuando vendieron el concepto que entraron al mercado, yo pensé que iba a ser un periódico light como más entretenimiento que hard news. Me llamó la atención cuando reclutaron a Ayola, porque Ayola no es soft news, no es light. Y he visto que, en efecto, a veces han dado palos antes que los periódicos tradicionales. Muchas veces. Tampoco, se le está pegando lo de ahí. Se le está pegando lo de ahí. ¡Oh, wow! Mira, nosotros llevamos dos años y medio estudiando el mercado. Nosotros sabemos que el lector puertorriqueño es bien exigente y por eso contratamos a Ayola. Y por eso, bueno, lo que queremos dar todos los días es información refrescante de un punto de vista un poquito diferente de los otros y imparcial, lo cual es muy importante para nosotros. ¿Ese enfoque es único en Puerto Rico o en algunos de los otros países también el periódico tiende a ser directo en noticias más profundas y tratar de entrar en primicias a competir con los medios establecidos? Mira, en los 23 países donde estamos, el concepto es igual. Lo que pasa es que aquí tenemos un equipo muy bueno, así que yo diría que Metro Puerto Rico ha sido aún un poquito más, un poquito mejor de hacer scoops y hard news, porque esto exige el lector puertorriqueño. ¿Se redistribuye en toda la isla o solamente en San Juan? Estamos en la área metropolitana extendida. ¿Qué significa qué? Dorado, Caguas, Carolina, también estamos en Ponte, Mayagüez, Arrecibo y Aguadilla. O sea, en todas las áreas metros, entonces. Exacto. Hay otro... Es viable de lo que han visto esta aventura en la que se ha lanzado, porque esta era una aventura que no se había explorado a la profundidad en Puerto Rico, y de buenas a primeras, hay varios periódicos incursionando de esta manera en que Metro también lo está haciendo. Hay dos nada más. Bueno, está índice, ¿no? Índice del Nuevo Día. Y el vocero a otro nivel también está... Gratuito. Gratuitamente. El prensa es gratuito. Ah, ok. Esto nos ha pasado... Yo estaba hablando de periódicos. Esto nos ha pasado 22 veces antes, en 22 lanzamientos hemos vivido exactamente eso. Sí, sí. Es que el mercado donde lanzamos, se enteran que esto es un muy buen modelo de negocio. Lo que hay que saber es, no es el mismo modelo de negocio que el pagado. Así que lo que hemos visto también, es que la mayoría de los pagados que se van gratis, sufren un poquito. Porque no tienen la infraestructura, no tienen el conocimiento, porque son dos productos diferentes. Pero esto lo hemos conocido. Bueno, aquí en Puerto Rico hay una gran tradición de periódicos semanal, regional, gratis. La estrella, la perla, la semana en Cagua, se me olvida, hay otro en Cagua, hay dos en Cagua. La perla del sur. El todo. ¿Cómo es? El oriental. El oriental. Hay varios, pero son regionales, contrario a metro. Así que, en ese sentido, es una cosa nueva. Y es una cubierta, primero, más profunda. Pero bien corta. Son seis, siete páginas. Pero no, incluso en el formato es más atractivo. Sí, ¿por qué no? Que lo que tienen que hacer los regionales. Aunque yo le tengo que hacer un señalamiento. Para los cieguitos como yo, el tipo de la letra va a haber que incrementarlo un poquito. Esto no es para los viejos, esto es para los buenos chicos. Pero tú te imaginas, yo no puedo leer esto así bien. Oh, sí. Pero, ¿sabes? Me quito los videos y leo. El comentario de que es profundo, aunque son textos cortos. Porque son textos también que se complementan con las gráficas, las infográficas, la fotografía. Se complementa con la web. Muchas veces las historias te llevan a la web o rompen en la web y luego se desarrollan en papel. Así que es un concepto diferente. Mucha gente nos dice, me encanta el producto porque es profundo, porque es diferente. Aunque es corto. O sea, que concisión no está reñido con la profundidad. Johanna, Puerto Rico se encuentra en tiempos de crisis. Y la pregunta, estoy obligado a hacerla. ¿Qué análisis hacen los suecos? Supongo que tú vienes de la matriz. Es correcto. Obviamente están viendo en Puerto Rico oportunidades. Entonces, este mercado está bien competido. Puerto Rico, para hacer 100 por 35, tiene 3 o 4 periódicos. ¿El San Juan Sartor todavía existe? Hay algo por ahí, pero yo no... Tiene 3 diarios... No lo veo con frecuencia. 3 diarios tradicionales fuertes, ¿no? El Nuevo Día, Primera Hora y El Docero. Varios regionales enumeramos 2 o 3. Y el Nuevo Día salió con un índice. Ustedes están en esto. ¿Ven mercado en Puerto Rico? O sea, ¿ven futuro? Porque aquí los de venta lloran todos los días. Hay que mapear el piso. O sea, el pay del presupuesto presupuestario cada día se achica más. ¿Ustedes están viendo que hay un espacio? Sí. Bueno, primero que nada... ¿Hay futuro en Puerto Rico? Hay futuro en Puerto Rico. Hay un buen futuro en Puerto Rico. Y primero que nada, el mercado de publicidad, el tamaño del mercado de publicidad es el cuarto en Latinoamérica. Así que es bastante grande. Es un buen bizcocho. Exacto. El mercado de prensa también es bastante grande en comparación con muchos de los otros países en Latinoamérica. Además, yo veo que el posicionamiento nuestro es diferenciarnos de lo que hay. Como ustedes dos bien han dicho, nosotros somos diferentes, vamos más al grano. Estudios muestran que cualquier persona tiene en promedio 18 minutos para leer el periódico por la mañana. No hay muchas personas que pueden leer 120 páginas en 18 minutos. Entonces, el producto nuestro va dirigido a un grupo objetivo. Pero eso no significa que eso añada nuevo dinero al país. O sí. Pregunta que hago. O sea, ustedes traen... O sea, porque cuando uno trae un medio nuevo de publicidad, pasa una de dos cosas. O tú divides el presupuesto actual y cada uno de los que estaba pierde un pedacito. O alguien dice, no, espérate, esto es otra cosa. Y traen nuevo dinero al bizcocho. El caso de ustedes yo creo que sencillamente es dividir el país. Yo diría que pasan las dos cosas. Obviamente se divide el país, pero también lo que se ve como nosotros hacemos muchas cosas. Promociones en la calle, somos muy fuertes digital. Entonces, esto también hace que viene presupuesto que no solamente que viene de ese mismo país. Se le cambió al empresario con estos periódicos que ahora salen gratis el escenario de cómo ellos se anuncian y llevan el mensaje a su público. Es decir, tal vez antes estaban acostumbrados a los medios que eran pagados, que la gente compraba el periódico. Y que ahora se dan cuenta que hay un escenario que puede ser más efectivo, que tal vez incluso de costo le salga mejor y llega más gente. Es decir, se transforma esto también, no desde el punto de vista del usuario que era el periódico, sino desde el punto de vista de los anunciantes. Exacto, porque ven que nuestra red de distribución es bien eficiente. Nosotros podemos buscar el target que el cliente quiere. Y eso obviamente es una gran ventaja. ¿Cómo se valida la distribución? Porque con los tradicionales que se venden, pues hay unas auditorías de venta, ¿no? Es fácil contratar. Bueno, no es fácil, pero se puede contratar. Con los medios gratuitos... Hay auditoría. Ahora hay auditoría. ¿Y quién audita esto? Lo mismo que audita los otros medios. Es una compañía de Nueva York que se llama CAC, que nos audita. Nosotros circulamos 115.000 todos los días y esto se audita. Además, encima de eso nosotros tenemos nuestro propio software, donde nosotros podemos ver exactamente cuántos periódicos se movieron hoy entre las 6 y las 10 en la luz del centro de Bellas Artes en Guanabo. Así que nosotros estamos monetareando hasta cada promotor. Nosotros tenemos 120 promotores en la calle y podemos mostrar eso al cliente. ¿Qué son promotores? ¿Los que reparten el periódico? Exacto, porque es periódico, el periódico. Periódico chiquito, míralo, mira. Pero grande, grande, contenido. ¿Para que el periódico mantenga esas dimensiones que tiene actualmente o es posible que aumente el volumen o siempre la intención es mantenerlo pequeño así? Vamos a aumentar el volumen con los clientes, porque eso está basado en el porciento de páginas de anuncios. Exacto. Pero siempre vamos a mantener esa forma de noticias directo al grano y, como yo dije, 18 minutos y nosotros queremos que nuestro doctor nos lea de A a la Z. Gracias, Joana Oberg, en puertorriqueño. Gracias a Yola. Gracias, Luis. Bienvenidas al mundo de Puerto Rico. Yo lo he estado mirando cuando me llega, porque no siempre me llega. Lo he dicho a la Criticar Aire. Ya tenemos, mira, tenemos el stand de distribución aquí en la entrada. Lo tenían porque lo quitaron. Ya está, está hoy, dice Luis Pavón Roca. Favor de coger tu metro hoy aquí. Ah, bueno. Ahora, ahora. Estamos llegando, ¿eh? Qué fácil llegar. Mira, ya me voy a decirte que han mejorado en términos de la colocación de los muchachos y muchachas en las luces, que están más agresivos. Porque te tengo que decir que los de índice eran mucho más agresivos en moverse y empujarte el periódico. Y ustedes eran más pasivos. Y los he notado más diligentes, que también es importante. Porque de nada vale que tengan alguien allí parado que no se mueva a empujar el periódico. Sí, sí. Por eso es como dice Johanna, que se auditan, se supervisan directamente y se han hecho todo. No puede ser pajoato. Sí. Y yo mismo hago la capacitación con los promotores. Ok. Ahora, te digo una cosa. El gocero tiene una tremenda, por donde yo paso, simpatiquiza. Y va y tú le digo, ay, ¿cómo estás? Buenísima. Y te da el periódico ahí. Bueno, gracias, Johanna. A que las órdenes siempre. Adelante. Yo creo que mientras más prensa haya y mientras más competencia haya, eso es bueno. La alternativa siempre es buena. Gracias por invitarme. Sí, la alternativa siempre es buena y provoca que la gente mejore. A mí cuando me hablan de que si cambiaron a fulano en el mismo horario, tú y yo, si es bueno, qué bueno. Porque me obliga a mí a ponerme más agresivo y a hacer las cosas mejor hechas. Yo creo que es lo mismo. Así que, y los felicito, el producto es bueno. Mil gracias. Y a la orden. Bueno, Luis, tú sabes que hemos estado tratando de llevar una campaña para reformar tus hábitos.